¡Buenas a todos! Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Bienvenidos a esta vez a un reaccionando. Vamos a hacer un reaccionando a los mayores sustos. Yo normalmente no soy una persona que se asuste mucho con los vídeos estos, sino que me río más porque yo de pequeño y de no tan pequeño me gusta pegar el susto. Aunque alguna aguantaba y lleve de pequeño. Madre mía. Me he mirado el tío a las gafas que lleva. He sido más putada que otra cosa. Se ha echado la cerveza. ¡Adiós! Bueno, pues tampoco es mucho susto este. Este se ha colado por aquí. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Kita no se ha surt tot, estás empudada.related. Oh my god, look at the snake! Esto es una broma Esto no se ha insulto ¡Boss Frank! Pobre malado estaba ese Oh What the f**k? What the f**k! What the f**k! Hey 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 Esta no se me dann me lleven sus toros Esto es un broma No se ve, pero lo dibujan Un nepe Corrupulador que no se quita Aparta Vaya caballero, vaya novio tan echado Eso me da agua No me tienes que serpiente Yo no puedo hacer Ningún Don't Love Challenge No voy a decir respiración Estos son bromas Madre mía Willy Han tirado el rollo de papel Eso ya es pasarse Oh Dios, no Contra el frigo Atención Adiós el vino Hidden speaker prank Oh, oh, oh Oh, f*** Yeah 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 You can't cover it Oh, f*** Oh, f*** Oh, f*** Oh, f*** ¿Qué se está comiendo? Chaqueta, al colegio, todo ruso, al loco aquel patrón, acrílico, acrílico. ¿Dónde están los ruso de cabello? ¿Dónde están los ruso de cabello? ¿Qué? Ah, hombre, tienes que ir al hospital, hombre. Joder, ven aquí a verlo. Fue esta. Con el cabello. ¿Qué? ¿Qué? Fue la pata. ¡Súpe la pata! a ver todo aceite en el suelo mantequilla esa del prate a ver jajaja con los chetos se los come? ah no jajaja Le da con el mocho Tío, esto es un susto Me da la sombra ¿Qué? ¿Puedes ver el sink? Es como si está siendo weird ¿Qué? Es como si está siendo weird cuando se aportó ¿Vale a ver? ¡Gracias, Natalia! Natalia Meu Dil encontrarlo con mi culpa Timo niño ¿NPara qué estás pienso? ¿No quieres ver band-aids? ¿No? ¿Qué es eso? Que cabrón Conocilla Madre mía Entonces le tiran las cosas Vas para abajo las escaleras Vas para abajo Hombre, un poco Como las bromas estas a las novias Mi broma a las novias Paso de mi novia 24 horas Claro que sí Madre mía, con dos cámaras ya Bueno, está preparado, vamos Ni de coña Qué bueno esa Era tú Lo sabía Adiós Lo peor que le puedes hacer a un tío para almorzar Después de trabajar Adiós Dios, me dan mal ¿Otra vez? Adiós No sé qué habrá dicho Adiós A sus bares Madre mía Oh my god Oh my god Oh my god Adiós What the fuck 3, 2, 1 Oh my god It's a happy prank Where are the pencil removers? Where are the pencil removers? Sunglasses Stick on Elliot's glasses Why are you in glasses? Because I want to Stop recording Stop recording Jake Can you sell me out? I want to Say goodbye mom Hey brother What you doing? Mom What the hell? Yeah the doctor said It's contagious I probably shouldn't be Than five feet Than five feet Than five feet Yeah go over your eyes Oh my god Just pooped on the counter Mom come here Oh my god Oh my god All right put it on Tell me what you hear Dogs Cat Nothing Adiós Tira pa' apelerar tío Con un huevo Esta es la broma que haya visto No That is called cruelty Uuuuh Y por qué tengo un nepe En mi estómago Vamos a enseñar en la cara Ja 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 La de Momo Ja 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 No 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 Déjala ahí Ahí Ja 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 Si estás No tienes la menor idea Ja 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 Sin besos Ja 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 Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Yo pensaba que iría de susto solamente, pero no. Va de susto, de broma. Ya que lo tengo grabado, pues lo dejaremos así. Lo cambiaré en el título y cambiaré alguna cosa, pero ya está. Nada, pues si os he juntado, dejadme un like. Ponedme abajo en los comentarios qué os parece. Y si sois nuevos o sois nuevos, bienvenidos, bienvenidas. Suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo más. Nos vemos en el siguiente, chao.